Comenzó a realizar preguntas y este espíritu le respondía con golpes sí o no. Les dijo que les vendía esta vivienda porque se escuchaban ruidos escalofriantes. Pero la familia aún así decidió comprarla. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool como siempre. Y es que como vieron en el título les voy a hablar sobre el famoso caso de las hermanas Fox. Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles vamos a comenzar con este video. A lo largo del siglo XIX el espiritismo comenzó a cobrar más y más fuerza. Alcanzando una notable importancia a finales de la Inglaterra victoriana. Sin embargo este interés general por los asuntos paranormales no surgió de la noche a la mañana. Este se consolidó poco a poco a lo largo de las décadas gracias a las personas que pensaban que esto no era ficción. O por lo menos a los ojos de los seguidores. Dentro de estos grupos uno de los más importantes que es el de las hermanas Fox no vino de Inglaterra sino de los Estados Unidos. Todo comenzó con unos extraños golpeteos incesantes en la casa de la enigmática familia Fox. Que causaron la curiosidad general en los Estados Unidos. Muchos consideraron que se trataba de una prueba contundente de que la comunicación entre los vivos y los muertos era real. A finales del año 1847 la familia Fox llegaba al pequeño y apacible pueblo de Heightsville, Nueva York. Este estaba a 30 kilómetros de la ciudad de Rochester. Era un pequeño pueblo de casas de madera y población de agricultores. Los Fox eran una familia de hacendados canadienses. Estaba compuesta por el padre John Fox, la madre Margaret Fox y sus hijas Maggie Fox y Kate Fox. Se instalaron en la recién adquirida casa de campo. Cabe destacar que la persona que les vendió la casa, o sea el antiguo dueño de esta, les dijo que les vendía esta vivienda porque se escuchaban ruidos escalofriantes. Pero la familia aún así decidió comprarla. Durante sus primeros meses de estancia todo parecía ir bien, al menos dentro de lo normal. Poco después esta familia se vio perturbada por unos extraños golpes en seco, que hoy en día los espiritistas denominan rap. Supuestamente estos golpes se producían de manera intencionada cuando estaban presentes las pequeñas Kate y Maggie, niñas que apenas tenían 6 y 8 años de edad. Conforme pasaba el tiempo, las niñas se fueron acostumbrando a estos fenómenos y en forma de juego comenzaron a tener comunicación con los espíritus. Un día desafiaron a este espíritu a que repitiera los golpes que ellas daban con los dedos. Las hermanas Fox establecieron una especie de código morse. Un golpe era sí y dos golpes era no. Y para las letras especificaron reglas claras. El reto de las niñas fue automáticamente atendido. O sea que cada golpe que ellas daban hacía un eco similar. Al parecer este espíritu o espectro tenía una inteligencia independiente. Al principio de todo esto, la madre de estas niñas se atemorizó demasiado. Pero luego empezó a jugar con ellas como si esto fuese una especie de ouija. Comenzó a realizar preguntas y este espíritu le respondía con golpes sí o no. Esto demostró que la inteligencia de este ser era sumamente amplia. Y que sabía perfectamente cómo eran sus habitantes y qué era lo que estaba sucediendo en esa casa. Tan grande fue el revuelo que uno de los vecinos fue a esa casa a comprobarlo él mismo. En el pequeño cuarto que compartían las niñas con sus padres, Margaret, o sea la madre de estas niñas, hizo una pequeña demostración para enseñarle a su vecino. Si eres un espíritu toca dos veces. El sonido de los golpes parecía salir de la pared. Ahora cuenta hasta cinco. Estos cinco golpes salían del mismo lugar, o sea de las paredes. Si eres un espíritu herido golpea tres veces. Y sonaron los tres golpes. Supuestamente allí había sido enterrado un hombre de 31 años que había fallecido de forma violenta. Esa fue la primera vez que un espectáculo espiritista tuvo tanto éxito. Sin embargo la familia Fox abandonó esta casa y los padres enviaron a las pequeñas Maggie y Kate a vivir con su hermana mayor. Esta mujer se llamaba Leah, estaba casada y vivía en la ciudad de Rochester. A lo largo de la historia se han visto muchísimos casos en los que los muertos les han dejado muchos mensajes a los vivos. Pero supuestamente esta era la primera vez en la que se establecía una comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Lo extraño de todo esto y por lo que la gente se sorprendía era que estos golpes solamente se ocasionaban cuando estaban presentes tanto Maggie como Kate. Pero lo curioso era que cuando estaba Leah, la hermana mayor, eso no ocurría. Mucho tiempo después supuestamente esta mujer también adquirió los poderes de estas niñas. Y bueno mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo este video. Déjenme aquí abajito en los comentarios qué tal les pareció y bueno déjenme alguna ideita. Esta es la primera parte porque pretendo hacer una segunda parte de las hermanas Fox. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón en rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les dejé mis redes sociales durante todo este video para que vayan y me den amor durante toda, 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 toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y yo les estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno mis amores, les mando muchísimos besos, intergalácticos y de caramelo. Y ya saben que nos vemos en un próximo video. Bye.